¿Por qué Dios permite persecución, dolor, dificultad, injusticia? ¿Por qué Dios permite angustia en mi vida? ¿Por qué? ¿Son acaso una señal de su ira sobre mí? ¿Algo hice mal? ¿Estoy pagando las consecuencias de mis pecados pasados? ¿Dios me desaprueba? ¿Es por azar? ¿Realmente nadie tiene el control de nada? ¿Cuál debería ser mi reacción ante esto que estoy viviendo? Todo esto nos responde el versículo 5 en adelante. Y voy a leerlo en la versión ahora, Reina Valera, que es la que más ustedes están usando. Dice, ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, a vos te dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lo que te está diciendo el Señor es esto, yo permito circunstancias en tu vida porque estoy formando el carácter de Cristo en vos. Tenés tantas mañas que necesito que pases por esto, para que si te animas a cruzar este desierto, te parezcas luego más a Cristo, aplicando el perdón, la humildad, la fe y seguir caminando, superar la tentación, que al fin y al cabo es un engaño. Todo aquello que te envía el propósito de Dios es un engaño. Dios te está pasando por pruebas. Si es así, por lo menos ponerte contenta porque sos un hijo, una hija de Dios. Porque yo le voy a disciplinar a mis hijos, eso es lo que dice ahí. Yo no soy quien para disciplinar al hijo ajeno. Máximo le voy a decir a mi hijo, eso no se hace, pero yo no voy a ponerle, no le voy a decir, tráiganme el celular acá al hijo ajeno. No, a mi hijo sí. Porque es mi hijo, es mi responsabilidad, porque le amo. No, entonces si Dios a mí me disciplina como lo hace, entonces Dios me tiene en cuenta.